de la ciudad de México. Esta mañana el gobierno federal negó que haya muertes por la ola de calor, ¿cómo ve? Aquí nosotros habíamos contabilizado hasta el viernes pasado ocho y bueno, la misma Secretaría de Salud reportó, como le digo, estas ocho víctimas la semana pasada. Según el informe del viernes, los casos ocurrieron en Veracruz, en Quintana Roo, Sonora y Oaxaca. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que informarán próximamente, mientras que el presidente López Obrador aseguró que este tema se magnifica en los medios, o sea, nosotros los medios somos los culpables, ¿no? No está pasando esto de las muertes por la ola de calor, como si no fuera una situación que pues no podemos prevenir, ¿no? Las altas temperaturas, pero bueno, más adelante, trabajo